Ya es oficial. Era un secreto a voces y por mucho que lo intentasen ya no pueden esconder su relación. Sonia Ferrer y Álvaro Muñoz de Scassi han estado de escapada romántica en Marruecos. La presentadora y el jinete han dado rienda suelta a su pasión, pensando que estaban muy lejos de ser captados por objetivos indiscretos, pero no ha sido así. Una conocida revista ha sido testigo de su amor y ha publicado fotografías en las que se besan y comparten románticos paseos y confidencias. A su llegada a Madrid, Sonia Ferrer quiso despistar a la prensa saliendo por separado con sus maletas y sin hacer ninguna declaración. Parece que la confirmación de esta relación por parte de los medios le ha sentado como un tiro a la presentadora. Bueno, era cuestión de tiempo, ¿no?, que salís en las revistas. ¿Qué tal habéis pasado? Por las imágenes, desde luego, se os ve felices, contentos. ¿Esperabas encontrar el amor tan pronto, Sonia? Se puede confirmar ya que estáis juntos, desde luego. Decías que tu divorcio estaba siendo difícil, yo no sé si viendo esas imágenes se puede complicar aún más. Inmersa en el complicado divorcio con Marco Brichella y padre de su hija de tres años, Sonia Ferrer nos aseguraba hace unos días que sus energías estaban puestas en su hija y en que el divorcio fuese lo más rápido posible. Ahora entendemos por qué. Es que yo no tengo ni que confirmar ni desmentir nada y, desde luego, hacer las cosas bien no se centra en eso. Hacer las cosas bien significa que quiero estar con mi hija, que sufra lo menos posible, que no note tanto el cambio en su vida. Solo una cosita, ¿no te da un poquito de miedo con la fama que tiene de conquistador Álvaro? No pierdes una relación con él. Mira, te digo que es que ahora no estoy... Es que sé que vosotros le estáis dando muchas vueltas a ese tema, pero os aseguro que no es lo que centra ahora mismo mi energía. No, no, para nada pierdo tiempo en pensar en eso. Mientras, la ex de Álvaro Muñoz Escasi ha pasado página después del varapalo que supuso el romance con la presentadora. Patricia Martínez, arropada por sus amigos, quiere olvidarse cuanto antes del jinete que le rompió el corazón hace unos meses. Tus intuiciones no fallan, Patricia. Perdonarme. Hasta luego, gracias. Si te ríes, es que ya tampoco te afecta, ¿no? Te extraña de Álvaro. Está todo bien, de verdad. ¿Te sientes traicionada, Patricia? No voy a decir nada. Por favor. Bueno, ya se ve que es un capitulo de tu vida que está olvidado. Parece que el tiempo pone a cada uno en su sitio y este es el caso de Sonia Ferrer y Álvaro Muñoz Escasi que intentaban esconder un romance que estaba más claro que el agua.